Hay un nombre que trae salvación, que trae bendición y que trae sanidad. Me emociona ver cómo la unidad está trayendo tantas cosas aquí, no solamente la unidad de los que están aquí en Cuba, sino la unidad de gente que creemos en lo que Dios está haciendo aquí en Cuba. Y creemos en las cosas que vienen para este país y que ya se están dando. Creemos en cómo Dios está usando a cada persona para ser de bendición en esta tierra. Y bueno, Cuba te amamos, te bendecimos y estamos creyendo en cosas grandes sobre esta tierra. Vamos a declarar, que Dios es creyendo.